1, 2, 1, 2, 3, out Sigue bailando Se jugó, se jugó, me gustó Sigue cantando Se jugó, me gustó 1, 2, 1, 2, 3, out I, yeah, oh Sigue jugando I, yeah, oh Au, me gustó, me gustó I, yeah, oh Sigue llamando I, yeah, oh Au, me gustó, me gustó 1, 2, 1, 2, 3, out Sigue bailando Se jugó, se jugó, me gustó Baila para mí Corazón de una Hola, tribuna Muy buenas tardes, mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos Impresionante No se nota que es lunes hoy Pero qué alegría que hay en la tribuna Muy bien Si me gusta Última semana de la Kermes en Buenos Aires Atención que a partir del lunes A partir del lunes se viene una impresionante La Kermes crece Ya te vas a ir entrando de las novedades Pero Última semana con Tuti La vas a pasar bárbaro Vamos a recibir ahora Como todos los días A mis compañeritas Entran las Messi Es el complejo de la pollera corta Otro, otro ¿Para qué se ponen polleras cortas y después andan todo el tiempo tirando para abajo? Es cuestión de mostrar todo, Horacio, solo las piernas Lo que es moda no incomoda ¿Cómo anda la tribuna? ¿Cómo anda la gente que está en su casa? Hoy es lunes y arranca la semana a todo ritmo Porque tenemos un musical de lujo Invitados De lujo Tribuna De lujo Teneridentes De lujo Producción De lujo Porque aparte ya entramos Ya entramos en la cuenta Regresiva para arriba A la ciudad de Mar del Plata Y el programa de hoy está más caliente de que nunca Y casi me olvido de decir Que tenemos conductores de lujo Ah bueno Ya nos estábamos ofendiendo Se me ofende Muy buenas tardes Y atención porque empieza a subir la temperatura Desde esta humilde pastilla Tiembla el obelisco Tiembla el rosario El monumento a la bandera Porque hoy Desde Valle Estén Para todo el país Dos auténticos monumentos argentinos Nos visitan los bolones Que son nuestros ¡Ahora presidenta! De acá me dedico a la política Ahora entiendo los colores de la pincha Ahora entiendo la minifalda de tu hermana Dice, dice Nada es casualidad en esta vida Bueno, vamos a arrancar jugando Las chicas prometieron invitados de lujo Son invitados que van a compartir con nosotros La ciudad de la temporada Es verdad, es verdad Porque a partir del lunes La Kermés se muda A Mar del Plata Vamos a Mar del Plata todavía Y al lunes vamos a estar ahí Nuestros amigos van a estar también ahí Haciendo una obra de llama Oíd mortales, el humor es sagrado Vienen a jugar con nosotros Paula Volpe y Alejandro Vega ¿Qué sucede? Ya se llevan bien, eh Se llevan bien desde el principio Capo Hola ¿Cómo estás Alejandro? ¿Bien? Hola Bombón ¿Cómo estás? Largando Largando amigo No le dan bola, che Alejandro también Ahí está Tampoco va a repartir la cosa ¿Qué tal? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo estamos preparándonos para el verano? Muy bien Muy felices de trabajar juntos Con Sergio Bonal Con Carlos García Con Adriana Brozky Bueno, lamentablemente Tengo que trabajar con Alejandro Pero no quedaba otra Igual Bueno, ya empezaron las rencillas ¿Algo para criticarle En el tiempo que la llevás conociéndola? A Paulita Que le dé comer a Manuel Que se está muriendo de hambre El otro día le hizo Una lechuga Y se le quemó Es un desastre Yo lo veo flaco Pensé que era solamente Porque necesitaba estar flaco Y atlético Para los trucos de magia Parece que la cosa Viene por el lado de la cocina Le mandó el agua Para hacer un terejo Poner un saquito Y le puso un sobre todo No, te está matando ¡Ponés mal! Te está matando La cosa recién empieza Ya que estamos Pegarle un palito para él también No, yo quiero ver Cómo termina Está bien Nosotros vamos a ser testigos Porque vamos a estar en mario Así que a fin de la temporada Les vamos a contar En qué termina esta historia Esta historia De compañerismo de trabajo Los tenemos por un lado A Paulita Volpe Por otro lado Tenemos a Alejandro Hoy van a jugar Al tocala chicos Van a tener que adivinar Qué hay adentro Qué metieron mis amigos Al tocala Ah, es más re fácil Cuando vos laburan tele Bueno, gana el que primero Adivine dos de los objetos Puede haber cualquier cosa Así que les voy a pedir Que lo hagan con mucho cuidado Con mucho cariño Diría yo Porque en una de esas Se ha filtrado algún animalillo Así que tengan mucho cuidado No te hagas el loco No te hagas el loco ¿Cómo no hicimos la Colimba? Y tan gratos recuerdos Conservás todavía Bueno, se viene el tocala Entonces Atenti, eh Atensado Atensado Esto está muy difícil Como siempre Les pedimos ya Disculpas por anticipado Porque los que ponen las cosas Son los de producción Si no es nuestra responsabilidad Nosotros nos vamos a tener Que ver en Mar del Plata No queremos empezar Con problemas Hemos pasado momentos de vergüenza Hemos quedado mal Con muchos invitados Esperemos que hoy No se dé, eh A ver qué sucede Atenti Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Le sacamos el anillo a Paula? Sí, que se lo saque Que se lo saque por las dudas ¿Te querés sacar la alianza Por si se te arruinan? Dios mío Sacale, sacale todo Sí, la verdad Te pido mil disculpas Alejandro No, no, no pensé Que iba a pasar esto A ver qué se siente Tiene una alianza Me queda justo en el dedo chiquito Vamos a No, tenés cuidado con el reloj Porque Paula A la última vez Le sacaron un reloj Nos comimos un juicio Vamos por el primero de dos objetos Chicos, tengan mucho cuidado No, no, la camisa no No, la camisa de Catellaque Queremos la atención Centrada en la urna A la una Despacito Con mucho amor Con mucho amor, eh Atenti A la una A las dos A las tres Tocala, eh Con cuidado ¿Qué es esto? Tranquilo Vos metés la mano Tranquilo ¿Qué es esto? Mirá, Paul No, no es Emanuel No es Emanuel Paulito, no estamos arriesgando nada ¿Qué es esto? Es peludo Un pará, pará En realidad no es peludo No es peludo la palabra Me hace acordar a un productor amigo ¿Ah, en serio? Pero qué malas experiencias que tuviste en tu vida Un pará Ya sé Un hámster No, es un hámster Te diría Es un pájaro Es un pájaro O sea, está más orientada a Paulita Pero canigia no es Es de hábitos nocturnos Canigia no es No es canigia Por lo menos hasta donde yo lo conozco No se parece en nada Un pájaro de hábitos nocturnos Por ahora tenemos un puntito para Alejandra Macho, no podemos quedar mal los hombres Vamos por el segundo de los objetos A ver, a ver de qué se trata esta vez ¡Ay, Dios! ¡Ay! No, esto es demasiado Esperá, esperá, esperá Alejémonos Pensemoslo bien ¿Tendrán obra social? No, te escucho No escucha nada Tiene la cabeza con más ruido que de costumbre La que se viene ahora es terrible Así que les voy a pedir que tengan más cuidado De cuando estuvieron jugando con la lechuza Si emboca Paula es la ganadora Si emboca Alejandro tenemos un empate A la una A las dos ¡Ah, la pelinola! A las tres, tocala ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué jabón, eh! ¡Es una tortuga! No, meté la mano que está tocando esa Te va a ganar, loco Paula no arriesga Pero cuando abre la boca siempre emboca, eh A ver ¡Ese es un bicho bolita! ¡No es un bicho bolita! ¡Atención, atención! Podría decirte que es como el premio más importante Que se da en Mar del Plata Eh... ¡Una estrella de mar! ¡Una estrella de mar! ¡Una estrella de mar! ¡No, terrible, eh! ¡Terrible! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Dijo dos cosas Y las dos cosas le embocó Le agradecemos a la gente El zoológico de Florencio Varela Que siempre están participando con nosotros ¡Una masa, eh! ¿Ustedes se acuerdan del clip Que hicieron las mellizas? ¡Escenas de riesgo y todo eso! Muchas gracias a la gente Un lugar hermoso Un lugar hermoso Lleno de animalitos Hermosos, eh Bueno, Capo Que venga la niña que es fanática del programa La hija de Alejandro Lola Paula Ha ganado Y el hecho de haber sido la ganadora Te da la posibilidad De elegir a quien quieras de la tribuna Para que vaya derecho Derecho a las finales Así que tómate un tiempo Elegí a la persona que más te guste Vamos, Paulita A ver, a ver, lo vamos buscando A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver por quién se decide A ver, a ver, a ver Mirá cómo piden los muchachos Qué personaje hay en la tribuna, eh Ahí la chica de verde A ver, volvamos, volvamos Allá arriba la chica rubiecita De camiseta verde Y camiseta blanca abajo Ahí está, muy bien Ha sido la elegía ¿Ves, Paulita Volpe? Chicos, que tengan una muy linda temporada Mucha mar Horacito Queremos invitar a toda la gente Para que nos vengan a apoyar Porque este es un esfuerzo muy grande En el buen sentido, claro Es una alternativa muy linda Para Mar del Plata Con Sergio Bonal Adriana Brozky Paula Volpe Carlos García Y yo Vamos a estar en el Teatro Refací Y es una patriada Queremos ir a divertir a la gente Con todo el amor del mundo Que nos vengan a apoyar Ok, muchísimas gracias Gracias, Paulita Cariño, Manuel Acá tenemos a la persona Primera finalista del día Bombón, ¿cómo estás? Bien ¿Tu nombre como...? Mariana Muy bien, Mariana ya está en la final ¿Qué vas a hacer? No le puedes mandar un beso a mi novio ¿Qué vas a hacer? ¿Yo que le mando...? Ah, es... Un beso al novio Que entregó al novio Entregó al novio Entregó al novio Si lo quiere sacar de encima al novio Nos vamos a la primera pausa del día Arrancamos la semana con Tuti En el próximo bloque Vamos a estar jugando a la gran Willy Fíjense, eh Lola fanática del programa A ver cómo baila con la Messi Lola Muy bien Vamos a la pauta Ya venimos Estoy preparando las valijas para venir